Las cuatro operaciones básicas, por tanto, son insertar, leer, actualizar y eliminar, pero actualmente hay una operación que se considera imprescindible, que es la operación de búsqueda. La búsqueda, aunque no lo parezca, realmente es una selección. Es una selección con condiciones. Por tanto, lo que voy a hacer a continuación es simplemente decir que, por ejemplo, quiero buscar un registro cuyo nombre sea Juan. Por tanto, continúo y aparece el registro o los registros, porque podría haber varios, que cuadrarán con esa condición, que cuadrarán con Juan. También puedo, atención, buscar elementos que empiecen con J, pero si yo pulso buscar, si yo pulso continuar, no me dará ninguno. Esto es por lo siguiente. Cuando yo pongo un operador de tipo like, lo que estoy especificando es que quiero una coincidencia bastante exacta. En cambio, cuando pongo un like con almohadillas, lo que va a aparecer es todos aquellos nombres que tengan J en el nombre. Así que me aparecen Juan, Jaime y José. Si nos fijamos, y es más, si leemos el enunciado, dirá Select all from contactos. Seleccionamelo todo de contactos donde el nombre tenga una J. Así que, como veis, por tanto, finalmente una búsqueda. Básicamente es una selección de base de datos, pero introduciendo condiciones. Donde una manera de introducir condiciones es poner la orden, la cláusula WHERE.